¿Qué bueno es esto? Sí, es un gran proyecto que está realizando la Juventud de Rivadavia. Bien. Y ellos están cambiando un libro por una semilla. Usted tiene un libro, va, se lo lleva, ellos le dan semillas para que usted pueda hacer diferentes plantaciones en su casa, quiere hacer una huertita, lo puede hacer, pero lo más importante tiene que ver con el cambio que ellos reciben. Un libro para llevarlo a merenderos. Son 50 merenderos que es en Rivadavia y se los van a llevar y van a armar una pequeña biblioteca para que los chicos no solamente vayan a desayunar, a merendar, sino también tengan esta oportunidad de leer que es tan importante para el desarrollo cognitivo. ¿Qué bueno es eso? ¿Qué bueno es eso? Tenemos que fomentar la lectura en los adolescentes, la lectura en los niños, la lectura en los jóvenes. Hoy por hoy los jóvenes leen muy poco por no decir nada. Y esto que realiza el director de la Juventud de Rivadavia con todo su equipo es fantástico. Porque la lectura da vocabulario, da cultura, da conocimiento, genera abrir muchas puertas que de otra manera los jóvenes no tienen acceso. Exactamente. Entonces me parece fantástico. Es más, creo yo que a nivel oficial y a nivel gubernativo hay muy poca política relacionada a este tema. La cultura no se ocupa de la lectura de los niños. No. El Ministerio de Cultura Nacional, Provincial, y pasa en todos los países, porque esto no es una realidad solamente de Argentina. Es una realidad del mundo. No se ocupa de fomentar la lectura como antes. Nosotros teníamos en la época de nosotros el Día del Libro, los talleres provinciales de lectura, la creación de cuentos, y el mejor cuento que salía ganaba inclusive un certamen nacional. Bueno, todo eso se ha perdido a nivel educativo. Sí. Y me parece fantástico lo que está realizando el director de Juventud de Rivadavia porque de esta manera fomenta la cultura, el conocimiento a través de la lectura. Bien, perfecto. Entonces vamos a escuchar. Vamos. A este gran proyecto que está realizando justamente la Juventud de Rivadavia y conocer también los merenderos a los cuales se le va a armar esta pequeña biblioteca y seguramente se va a ir ampliando a medida que vayan llegando libros por parte de los ciudadanos. Vamos. Rafa, contame entonces de qué se trata un libro por una semilla. Bien, un libro por una semilla es un programa que nace a través de lo que es promotores ecológicos juveniles que son chicos de Rivadavia que se encargan de hacer todo lo que son trabajos que ayudan al medio ambiente. Acá la compañera Rosa Manrique, quien es la que está a cargo de un libro por una semilla, les va a explicar a fondo cómo surgió esta idea. Buenos días. Bueno, este programa surgió con los chicos promotores ecológicos que lo empezamos a lanzar de la División de la Juventud a mediados de septiembre, octubre, a comienzos de octubre, y los chicos se inscribieron en un formulario y empezamos a trabajar con los chicos mediante proyectos que presentaban los chicos de este tema de medio ambiente, ¿sí? Yo lo llevo a cabo con este tema de las semillas, que también está el programa de colores de mi huerta en el municipio de Rivadavia, y llevamos a cabo estos proyectos a los chicos, y los chicos plantearon, y nosotros también en la División de la Juventud, este proyecto de una ecoteca para los chicos de los merenderos. Entonces, como ProHuerta nos da semillas para entregar a las familias de Rivadavia, surgió este tema de entregar, bueno, un libro, la campaña de un libro por un kit de semillas. Hemos tenido, la verdad, una colecta maravillosa, la gente ha estado encantada, todavía siguen queriendo entregar libros, por más que no reciba el kit de semillas, quiere igual entregar un libro para donar. La verdad es que, por un año que viene complicado, que hemos estado pasando con la pandemia, este tema de la educación, que va a comenzar este año, es muy importante acompañar a los chicos, ya sea con internet, que nosotros también, de la dirección de la juventud, los acompañamos con copia, con internet, hacemos trabajos que les damos también, los vamos a acompañar a estos chicos, entregándoles un libro. Pero va a funcionar como una biblioteca, ¿sí? Para que esos libros sigan manteniéndose en el lugar y se cuiden, para que ellos sepan que están y puedan ir a hacer sus trabajitos también ahí. ¿Qué libros son los que la gente puede ser para ellos? Y la verdad es que no tenemos en sí algo muy específico, pero todo lo que sea educativo, revista para recortar, que estén en buen estado, por supuesto, libros de cuento, enciclopedias, manuales, que por ahí los chicos es donde más buscan información, o recortan y necesitan, y es lo que van a poder más necesitar para el momento de la escuela, que le van a ir pediendo. Así que, bueno, lo que sea, nosotros lo recibimos, por ahí estamos un poquito cortito con el tema de los kits de semillas, porque, bueno, hemos recibido tanto, hemos entregado bastante, pero algo vamos a ir surgiendo y entregando. Por lo menos dos, tres especies de semillas le vamos a entregar como para que también se lleven y armen su huerta, porque la idea también surge de esto también, que aparte de colaborar con un libro, ellos puedan colaborar, armar su huerta en su casa y continuar con este tema de una huerta familiar y puedan también aprender este tema de una comida saludable, que también se continúa con eso después de, ¿cómo se llama?, después de todo el año, con otras entregas de otros kits de semillas. ¿En qué horario y cuándo pueden ir las 7? Y nosotros estamos en la elección de la juventud, de las 7 hasta las 1, así que pueden venir en ese horario, de lunes a viernes, entregar el libro, si es necesario, y pedir al kit. Si no se lo entrega, se lo va a anotar y se le va a decir cuándo se le va a entregar el kit de semillas por las dudas que se nos acaben. Pero hasta ahora estamos con las semillitas, todavía nos quedan algunas, así que, bueno, el que quiera colaborar, acá estamos recibidos, bueno, y hemos recibido muchísimo, así que, bueno, muy agradecida igual. Gracias. Bien, allí entonces este gran proyecto que está llevando a cabo, como decíamos, la juventud de Rivadavia, para poder formar y poder acrecentar la cultura de los chicos en estos merenderos y haciendo unas bibliotecas. Decían también justamente que hay muchas personas que por ahí no reciben semillas, pero quieren donar el libro de todas formas.